Hola, hola chicas, bienvenidas a la parte 2 de andando aquí en la laguna acampando. Ahorita vamos a ir a meter el bote al agua, chicas, para sacarlo de acá, de este lado. Ahí va mi esposo. Rubi no se queda. ¡Ay, Rubi! Vamos a ir a meter el bote, chicas. Ahorita la voy a meter el bote. Es que vamos a ir a la rampa que está aquí adelantito. Yo ando manchada, ya ni me cambié todavía. Ahorita me voy a ir a cambiar de camisa para ir un rato a la playita. Está bien relajante aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí no necesitamos llevar cinturón, chicas, porque las carreteras están bien chicas. Aquí puede andar uno en bicicleta también o caminando. Hay mucha gente que sale a caminar temprano. Déjenlo conecto para que se quede callado. Bueno, el mío sí se va a callar, pero el tuyo no. Está bien bonita aquí, miren. Ya la próxima nos traemos una bicicleta. Diles, Rubi, dejen su like. En esta parte del video déjenos su valioso like, diles. Para que YouTube siga recomendando nuestros videos. Diles, Rubi, dejen su like, chicas. Dejen su like. Está bien, bonita aquí. Ya llegamos a la rampa. ¡Viva! 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 Y miren chicas, ya dejé a mi esposo allá en la laguna con el bote. Ahorita yo traigo la camioneta con la trailer para llevarla a donde está el camper. Y ahorita mi esposo va a estar ahí esperándome para subirnos un rato a la... A el agua, a andar un rato ahí. Y también voy a agarrar el pelo porque ya lo siento bien como en mi cara. Casi no me gusta traerlo así, nada más que también quiero como que no me duela tanto mi cabeza. Y me lo dejé un rato suelto. Miren, ahí anda gente en bicicletas. Ya vamos acá, chicas. Ya nos vamos a subir al bote. Ya fuimos, ya me cambié. Y acá tiene mi esposo y el bote. Y acá vamos a ir a la playita un rato a meternos a nadar. Bueno, yo le digo la playita, pero es una... Una parte de aquí de la laguna donde hay un lugar donde te puedes meter a nadar y eso. Acá anda mi esposo. La rubi anda por delante. Esa rubi anda pero sí bien feliz. ¿Hay lodo? ¿Hay lodo ahí? Oh, es que está como en ondita. Es que la laguna está baja. Ahorita tu tío te va a subir cargada. Cárgala papi, para que no pise el lodo. ¿Por vente, Marana? Vente por acá. Que se va a subir la sobrina. Vente acá. Cárgatela papi. Vente por acá. Ahora sí, cuágete las manitas. Ahora sí, cuágete las que se va a hacer. Ahora sube mi amigo. ¿Por qué te gusta? Quítalo. Se está bien baja el agua. Diles, hola. Hola. Ya vamos ahorita a meternos al agua. Acá va Rubén. Rubén. Dice, maneja despacio. Porque ya está la gente. Ahorita. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Papi, tú manejas bien rápido! ¿Cómo llegaste tan rápido? Llegaste bien rápido, papá. ¿Te vas a aventar, hija? Ten cuidado. ¿Ves? Ya le andaba de meterse. ¿Tratar de nadar? Mira, Richard, ¿hasta dónde andas? Es de nieto. No, 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 no. ¿En serio? Yo siento que se van a voltear. ¿Están bien pesados? ¿Están bien pesados? ¿Están bien pesados? ¿Estánuda? No, no. No, no doe. ¿ skif? Méano?? ¿Están bien? No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos salimos del agua, chicas Y ahorita vamos a ir a aquella islita Porque nos vamos a comer unos sándwiches ahí Ya vamos llegando Ahorita venimos aquí en el bote A ver qué tal está A ver si no hay muchos mosquitos Nos vamos a bajar ahí ¿De qué lado anda el tío con la sobrina? Aquí vamos en el bote Ahí está la islita Y de aquel lado allá Son donde están las cabañas que rentan Esta es la isla que merece que renta Esta es la que desplazas Ahí viene Richard en el callar Ya llegamos a la playita Bueno, a la isla A la isla Llegamos a la isla Aquí tenemos una pequeñita mesa, chicas Aquí vamos a hacer ahorita unos sándwiches Está bien Bonito aquí Ay, chicas Ya me cansé Ya llegamos a casa Ya me eché un baño Ahorita estoy aquí acostada Descansando Sí estuvo relajante Pero sí me cansé Ahorita vamos a descansar un rato Yo creo que de rato vamos a Asar una carnita para comer O hacer algo Pero ahorita mientras Vamos a descansar un ratito Los niños todavía andan allá en la orilla Que quieren ir a pescar Ahorita mi esposo se metió a bañar Yo creo que va a ir Porque se nos olvidó la La caja donde viene todo Lo que es de pescar Como toda la carnada Y eso se nos queda en la casa Y ahorita yo creo que va a ir por eso Y mientras Yo voy a descansar Y vamos a cocinar ahorita algo Chicas Hasta aquí les vamos a dejar Este pequeño video Les voy a estar subiendo Pequeñas partes Como para que no se haga muy largo Y no aburrir las chicas Yo creo que ya la siguiente Va a ser la tercera parte Se las voy subiendo poco a poco Porque todavía nos vamos a quedar aquí El día de hoy Hoy por la noche Y ya mañana domingo Después de mediodía Nos regresamos para casa Y ya el domingo Pues la rutina Trabajar chicas Pero Vamos a seguir disfrutando Todavía nos queda otra noche Por Acampar aquí Por dormir Y ya después de aquí Vamos a acampar A otros lugares Pero Chicas Hasta aquí les vamos a dejar El pequeño video Del día de hoy Y esperen el próximo Que va a ser la tercera parte Déjenme su like Comenten Para yo saber que están ahí Al pendiente de nuestros videos Comenten Compartan Denle like Suscríbanse Si no lo han hecho Para que sigan Mirando nuestros videos Chicas Y nos den más ánimos De seguir grabando Y sin más De aquí me des Sin más Ni menos Es que ya me estoy durmiendo Sin más Ni menos Hasta aquí les dejamos Este pequeño video Nos vemos En unos días En la siguiente parte Chicas Gracias por todo Su hermoso apoyo Cuídense mucho Y bye Bye